En Iztapalapa, la imprudencia de una ambulancia le quitó la vida a un vendedor de café. Quedó grabado el momento en que la ambulancia iba a exceso de velocidad y atropelló a un hombre que vendía café y pan, esto en un triciclo a la altura del eje 8 Sur. El comerciante, un chavo de aproximadamente 30 años, no sobrevivió al fuerte impacto. Ve nada más, híjole, ahí con el cafecito, el pan, y perdió la vida. El conductor de la ambulancia, quien huyó del accidente, fue detenido más adelante, junto a tres de los acompañantes. ¡Gracias!